Que nos ha dado a ti, que nos incluye todo, todo, bendito nuestro, que viene o no hará. Que nos imprese los líderes, arredor, todo, despreciado o respetado, que te conozcará. Mi amigo perdonó, vedante a fiesta todo ti temo. Mi vencerá a sentir rebelión, me ha dicho perdonó. ¿Quién nos condenará? Jesús murió, resucitó el suyo. ¿Quién nos condenará? Jesús murió, resucitó el suyo. ¿Quién nos condenará? Dios murió, resucitó el suyo. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo